En este video vamos a compartir algunas ideas maravillosas para bromear con tus amigos. Combina manualidades, diversión y sonrisas. ¿Es tu amigo un perfeccionista? ¿Sus apuntes están siempre en orden? ¿Su escritura es pura y limpia? Vamos a hacer un pequeño desorden para ponerla nerviosa. No dudes en dibujar encima de sus apuntes. Haz pequeños y grandes círculos. No pares. Continúa dibujando. Eso es todo. La vas a tomar desprevenida. No sabrá qué va a pasar. Es tiempo de decirle la verdad. El lapicero tiene una tinta especial que puede borrarse. Mira, tus apuntes están tan impecables como eran. Ella va a sonreír y comenzará a usarlo. Puedes engañar a tus amigos con este lapicero mágico y no podrán enojarse contigo. Ten cuidado, no te equivoques con un lapicero regular. Pueden ser muy parecidos. Ahora es mi turno para hacer una broma. Tengo algo muy especial. Esto es para ti. Trata de ser muy seria y no te rías ni por un momento. Mmm, algo anda mal con esto. El helado parece real, pero no es comestible. Huele muy rico, pero no se recomienda comer. ¿Qué hay dentro? Pon un poco de harina de maíz en un recipiente. Agrega shampoo. Mézclalo. Perfecto. Tenemos una suave mezcla. Es como la consistencia de un helado. Así es lo que queremos. Toma un cono de waffles y será totalmente real. Forma una bola de helado y ponla encima del cono. Presiónala para que se adhiera. ¡Listo! El helado luce tentador. Nunca podrás decir que es falso. Desearía poder comerlo. Usa shampoo con olor a frutas. Es buena idea jugarle un truco a tus amigos de vez en cuando. El marcador está uno a uno. ¡Puedo cambiarlo! ¿Puedo tomar tu regla? ¡Seguro! ¿Algo anda mal? ¡Parece que la regla se atascó! ¡Mala suerte! Suavemente, muévela con tu mano para removerla y pégala a otra cosa. ¿Qué le pasa a esta regla? Es tan fácil como guiñar un ojo. Necesitaremos una cinta doble cara transparente. Agrégala a la parte trasera de la regla. Quita el protector que trae. Luce como siempre. Pruébala a ver si funciona. ¡Genial! La regla se queda pegada en la superficie. La cinta pegante la sostiene fuerte en el lugar. ¿Qué pasa si te mantienes mucho tiempo en tu celular haciendo selfies, revisando las notificaciones, posteando y hablando con todo el mundo sin parar? Nada bueno. Tus verdaderos amigos se están cansando y ofendiéndose. Como resultado, ellos harán que tu celular esté fuera de servicio. Solo debes dejarlo por 10 minutos. Es fácil. Quita la tapa trasera del celular. Remueve la batería. Corta un pedazo pequeño de cinta pegante. Pégalo al contacto de la batería. Ponla de nuevo. Pon la tapa en su lugar otra vez. Y de nuevo lleve el celular a donde estaba. Ahora vas a conectarte, revisar tu email o a subir alguna foto. Pero nada pasa. El celular estuvo en orden por algunos minutos, pero ahora no. Estaba totalmente cargado, pero ahora no puedes encenderlo. Sigues tratando de encenderlo y luego apagarlo, pero tampoco ayuda. La pantalla está totalmente negra. Cuando estás cerca de renunciar, tu amiga ve que ya es suficiente. Ella sabe que con un pedazo de cinta pegante puede causar un apagón. Trata de contenerte. No seas muy emotiva a la hora de expresar tu enojo. Odio cuando alguien toma mi botella de agua sin preguntar. Es muy molesto. ¿Qué debo hacer? ¡Bingo! Echaré sal a mi agua. Agrega un poco de sal refinada en la botella. Muévela bien hasta que la sal se disuelva. No debes esperar mucho. Solo saca la botella de tu bolso y deja que pase. Ahora, estás seguro de que tus amigos nunca volverán a tomar tu agua sin preguntar. Él o ella deberán llevar su propia botella de agua. Hacer un lapicero con un secreto es otra forma de enseñar modales. Vamos a hacer un picante lapicero. Es una excelente manera de enseñar modales a quienes mastican tus lapiceros. Vamos a hacer la punta del lapicero picante. Toma un ají picante y corta la punta. Unta el líquido al lapicero. No ha pasado nada. Solo mira la reacción. Es buena suerte para ti si tienes cerca el agua salada. ¡Tremenda mezcla! Prepárate para la revancha. Tu amiga no lo dejará así. Ella va a tomar un diente de ajo. Lo corta y lo unta en el lapicero. Y ahora tienes que escribir algo. Tomas el lapicero en tus manos. ¡Qué desagradable olor! ¡Es horrible! El olor del ajo está por todas partes. Tú nunca te ibas a imaginar que un lapicero tuviera ese olor a ajo. Ok, vamos a inventar algo raro para desquitarnos. Dale un borrante que no pueda borrar. Le tomará unos minutos darse cuenta de la broma. Cubre el borrador con esmalte transparente de uñas para hacer que no sirva. Luce como el ordinario, pero este no va a funcionar. ¡Oh, mi borrador se ha perdido! Ella te prestará uno. El color es diferente, pero trataré de usarlo. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? El dibujo se dañó. No puedo arreglarlo. ¿Qué es esto? Un marcador para resaltar ha convertido mi borrante en un horroroso rosado. Aplique el color. Parece lápiz normal como un borrador, pero cuando comiences a borrar te pondrá furiosa. ¿Qué hay en tus manos? ¿Un lápiz normal? ¿O un lápiz labial? No sé qué decir. Debo saber cómo hacerlo. Si tu labial favorito se rompió, tienes una forma de salvarlo. Lo sustituiremos por el borrante. Quítala y usa un punzón. Corta un poco de cinta pegante. Adhiérrala a la parte metálica para hacer un espacio más grande. Calienta una cuchara encima de una vela. Agregue el pintalabios. Vierte la mezcla dentro del contenedor. Déjalo que se enfríe y remueve la cinta pegante. Corrige la forma con una cuchilla. Tenemos un lápiz mágico. Uno es para hacer notas y el otro para aplicar pintalabios. Necesito afilar la punta de mi lápiz. ¿Dónde está el sacapuntas? ¡Oh! Aquí está. No funciona. Un poco extraño. Está nuevo. ¿Qué pasa con él? Trato de afilar la punta, pero nada pasa. Ajá. Alguien le hizo algo y por eso se descompuso. Si aplicas pegamento caliente a la navaja, el sacapuntas dejará de funcionar. Pero si remueves el pegamento ya seco, volverá a funcionar correctamente. ¿Te gustaron las bromas? Esperamos que no las consideres demasiado malvadas. Sonríe y pasa más tiempo con tus amigos. Suscríbete a Troom Troom y disfruten viendo los nuevos videos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!